Le hago un llamado especial al Gobierno Nacional, su presencia, la de los ministros, la del propio presidente de la región del Bajo Cauca, se hace imperativo, obligatorio. No puede ser lo que está sucediendo. Hay escasez en el suministro de alimentos, de combustible, del gas, todos los municipios afectados, el tránsito de la trocal de la costa interrumpido. No puede suceder que a las empresas que invierten con estabilidad y seguridad no se les triten condiciones. Permítanle facilidades a los mineros que están en el camino y tránsito de la formalización y combata la ilegalidad. Hay que hacer presencia en el Bajo Cauca. No puede ser que hayan ido para hacerles cualquier cantidad de promesas en las elecciones y ahora no aparezcan quienes tienen que responder. Enviamos SOS por el Bajo Cauca. Y bueno, y finalmente, sí se le dio orden al ejército de no intervenir en los pozos Caquetá. Y yo me pregunto, ¿qué van a hacer las compañías que en Colombia tienen invertido su capital, compañías extranjeras, para explorar y explotar los pozos petroleros? Y dígame qué va a pasar. Porque ya Emmer Energy quedó suficientemente enterada. Pero los demás, es que se reunieron, dicen que ocho mil campesinos provenientes de no sé cuántos departamentos de la parte oriental del país. ¿Quién los dejó movilizar? Pues hay dos cosas frente a eso. Lo primero, doctor Fernando, ayer tuvimos la oportunidad de conversar desde la hora de la verdad con uno de los hombres encargados del tema de seguridad para Emmer Energy. Y pues nos deja apasmado el relato que hace. Habla de unos ocho mil hombres que se acercaron armando cambuches alrededor de la compañía, de donde se efectúan los temas de exploración y explotación de petróleo. Pero que además la compañía está a unos muy pocos metros de una unidad militar. Cuando empezó la azonada, inmediatamente los hombres de policía respondieron con armas que no son letales, que tienen en su poder, que son las que buscan dispersar a la muchedumbre. Eso no causa ningún tipo de letalidad sobre los demás. Y pues lo que le quedaba a ellos era el casco y el escudo para defenderse, porque evidentemente no pudieron contra ocho mil, que se calcula, eran los que los tenían cercados a esos setenta y ocho hombres, de los cuales mataron a uno apuñaleado en el cuello. Estos policías en el momento más complejo corrieron hacia donde está la unidad militar para que les brindaran socorro y pues el socorro nunca llegó. Simplemente se quedaron mirando a través de la malla, de lo que acerca, cómo los cogían de brazos y piernas y se los llevaron a los policías. Pues claro, escándalo nacional por eso, pero había una razón y la explico en dos partes. La primera, ayer se conoció un radiograma operacional, doctor Fernando, en la fuerte la Arandia, militar la Arandia Caquetá, 15 de febrero de 2023, fuerza de tarea Omega, donde dice que por instrucciones del señor brigadier general, comandante, comando conjunto número 3 sur oriente, se ordena a esos comandos lo siguiente, conforme directiva transitoria, radicado número tal, órdenes a suspender operaciones militares ofensivas contra miembros del estado mayor FARC, EP, Jorge Briceño, Armando Ríos, Miller Perdomo, Carolina Ramírez, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, FARC, EP, Segunda Marquetalia, comandos o frontera de ejército bolivariano, aclárese suspensión de operaciones militares ofensivas, realizarse sin prejuicio del cumplimiento funcional de la constitución legal de cada fuerza. Finalidad, señor. A ver, total, hablemos más despacio para que la gente no se nos pierda. Total, le ordenaron al ejército no intervenir en contra del FARC, no cumplir con su deber. El 15 de febrero, esa es la orden. Esa es la orden. No solamente contra el FARC, sino también contra otros actores criminales que están en la zona, como los comandos de frontera. Narcotrofica, antes todo. Claro, claro, claro. No hay ningún grupo ideológico armado en Colombia. El nombre del juego es cocaína de mar, cocaína es el nombre del juego. Y vamos a tener, yo no estoy muy distante de las 300.000 hectáreas sembradas de coca de que habla la señora Ospina en su artículo. 300.000 hectáreas. Tranquilamente podemos estar por allá y podemos estar muy cerca de 2.000 toneladas de clorhidrato de cocaína, de cocaína producida por Colombia en esas 300.000 hectáreas de coca convertidos a pasta y luego a clorhidrato de cocaína. Pero, vea usted, cuando se conoce ese radiograma que lo da, lo publica a revista Semana, el presidente Gustavo Petro sale a aclararlo a través de un Twitter anoche a las 7.45. Escribió lo siguiente. La orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente del Caguán la di yo como comandante de las fuerzas militares. Una intervención militar ante esa manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás. Y continuó. Fue en el primer momento de la azonada contra la empresa Emerald, donde murieron tanto los campesinos como el subintendente Monroy. Solo después de la llegada del gobierno se logró la liberación de todo el personal retenido y la negociación pacífica. Y termino con este que también escribió. La situación de indignación del campesinado que se congregó allí, proveniente del Guaviare, la Macarena, Putumayo y Caquetá, se debe a que sienten que incumplieron acuerdos firmados por el gobierno Duque en Altamira y por el incumplimiento de sanciones impuestas a la empresa Emerald. Eso fue lo que dijo Gustavo Petro. Muy bien. De manera pues que no hay que hacer nada. Habla de 7.000 o 8.000 campesinos que nos dejó reunir porque vinieron de muy distintas partes y no pasó nada. Esto tiene antecedentes. Esto tiene antecedentes. Recuerde un general de la república que le puso coto a esas movilizaciones campesinas. Un general de memoria imperecedera para los colombianos que tenemos memoria de qué fue lo que ocurrió. Averigüe. Recuerde. En la memoria quién fue el general que impidió que se siguieran produciendo esas marchas campesinas. Marchas campesinas. No. Marchas de cocaleros. Entendámoslo. Esto es cocaína pura. Y esto no es que les incumplieran nada. No les importa. Esto es simplemente para seguir afincando su poder. Hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es producir y traficar cocaína. Eso es lo que tenemos. ¿Sería el general Harold Bedoya? Sí, señor. Harold Bedoya Pizarro. Lo felicito. Yo creí que no iban a ser capaces de recordarlo. Hombre. Harold Bedoya Pizarro. De imperecedera memoria para los colombianos. Amamos nuestro ejército porque amamos nuestras instituciones. Bueno. Y explicó el ministro de la defensa unos cortos segundos para escuchar lo que dijo al respecto porque pues también se pronunció. Y que vamos con la voz del ministro de defensa. De manera que yo pido a toda la comunidad, a toda la sociedad, a los medios de comunicación, a los generadores de opinión y también a los organismos de control. Sé que estoy investigado por esto. La procuradora comunicó que dispuso indagación preliminar por omisión de apoyo. Pero yo pido a todos que revisen con objetividad, con ecuanimidad esto que ha ocurrido. Y que concluyan si este fue el procedimiento adecuado para tratar de salvar más vidas y no para arriesgar tantas como se hubieran podido producir. Bueno, muy bien. Entonces no arriesguemos vidas, no luchemos contra el narcotráfico, no luchemos contra las FARC, entreguémosles de una vez el país, ¿no? Esa es la conclusión. Entreguémosles el país.